Rarete, ¿no? ¿Qué auto? ¿Qué pasa? ¿Gente? ¿Viene? Subió al techo ¿Bajó? ¿Están curando? ¿Están poniendo escudo? ¿Qué gracia? ¿Dónde fue? ¿Qué es? ¿Se va ahí? ¿Vienen en auto o quieren intentar? ¿Pueden... Darlo? ¡Vieron esa! ¡Ay! Uy Eso es como una pampi idiota ¡Me mató! ¡Puta! Me remitió a decir ahí nomás Subió muerto No, esto no ¡Esto! ¡Otro! ¡Otro acá! ¡Corre! ¡Ay! ¡Los veo! ¿Por qué los veo? ¡Ah! Porque agarraste la chapa, Cheto ¡Ese ganelleta! ¡Qué larva! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Un auto! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué susto, cabrón! ¡Hijo de puro! ¡Eh! ¡Acá, acá, acá! ¡Un lagarto! ¡Ay! ¡No lo pude marcar! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Estás muerto, cabrón! Localizado Enemies pared Enemies shield analyze Dos bots contratados ¡No, pero ¿cuántos bots tienen? ¡Ay! ¡Que no le pego una a vos! ¡Ese me acaba el Shepa! ¡Toma! ¡Nuenta! ¡Qué rápido se acaba el Shepa! No agarraron la altura Pero son dos Eso hay que acordarse ¿Viene? Está blanco uno, ¿eh? ¿Muerto? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Con el Doom! ¡Qué buena! ¡Bombazo informativo! ¿Dónde están? ¡Acá! ¿Compro? ¡Muerto! ¿No cambia de arma? ¿Estoy lagueado? Queda otro Queda otro, compa Voy, 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 voy ¡Ay, Dios! ¿Puedo cargar? Bien No, no era yo lagueado No, no era yo lagueado Era el otro que estaba lagueado Bueno, marqué que vaya primero No tenés que preguntar Vos tenés que ir Porque seguramente es algo importante ¿Entendés? Claro Yo así me le dije Ah, no, llegué por el lado equivocado Ah, era por arriba Tengo una oportunidad No, 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 está picando, está picando Era por adentro No sé si son de verdad Ahí, ahí, ahí ¿Agarraba un auto? Tiene escudo de América, eh Viando un jepo acá atrás de nosotros, boludo ¡Ay, de verdad! ¡Ah! No, no, no Toma, lo maté en el auto Tengo una trafling, güey Para izquierda Cuántas armas más te voy a usar para matar The Kill Arroy No tengo más bala de nada Me quedaba alguna de escopeta ¡Vámonos, pibes! Mira, mira, se puso a lutear antes de salvarte Ahora tenés Jetpack Ahí te dejé marcado tu jetpack ¡Buenísima, buenísima! Qué bueno vivir de arriba Me miedo a cambiar de dano Ahí están muriados ¡Epa! ¡Pero! ¡Pero! ¡Jupitazo en la nuca! ¡Pierre la balsa! ¡A fondo! ¿Qué dije yo? Esto Y sigo viviendo si hay gente Son dos saltarines locos Superheroes ¡Uh! Me quedaron a palo Con dos balas ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué voy a morir ya? ¿Muerto uno? ¿No? 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 ¿Hay uno que está casi muerto? Me ve más que yo ¿Muerto? Me ejecuta este ¿Agrado tu tarjeta? ¿Por qué no agarra la tarjeta? ¿No puedo agarrar la tarjeta? No, yo tampoco No entiendo qué pasa Bien ahí, ¿eh? Bien ahí Juego Bien ahí Bien ahí Agarró, agarró, agarró ¿La agarraste? Bien Yo no la veo No, no No aparezca No, porque está mi barra celeste todavía Allá Pero si está acá Eh, pero Ahí la agarró, ahí la agarró Ah, no se agarró la chapa Ah, están bobeando entonces ¿Cómo cayó mi loot para abajo? La mansión acá Acá hay gente Gente Bueno Imitaciones ¿Muerto? A ver Yo sí que no Ay, siempre hay que traer los botiquines Ante cualquier cosa Van acá arriba, a los otros Peda cinco, ¿eh? Está, estamos todos Ante peligro Ante peligro Pero, corre Uy, nos pegan de atrás De atrás Vamos los de adelante igual Sí, pero me están matando Maté a uno Me vale madres Muerto el otro Vamos Necesito vida Aunque queda uno, parece ¿Qué era que estaba pegando? ¿Ahí? Ahí va Eh, el que me mató Hola Y chao Hello and bye bye Motherfucker No, 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 no ¡Gracias!